Yo no me olvido ni a Iberron, de ese jarrón El hielo, el tinto y un buen cumbión, bien de terror A todo ritmo y como no, nada cambió Siempre los mismos, hoy como dos y somos nos Siempre en mambo de dramas y haciendo problemas Chamuchando un par de damas pa' matar las penas Arruinados de la cara, bien dada la pera Andarse y colando a casa, matar la heladera Todo siempre y claro, nunca hubo misterio Porque en la familia nada hay que esconder Esa hermosa esquina, la más linda señor La llevo en el corazón mi gran mujer Si había un solo pan se lo partía al medio Todos por iguales tenían que comer Mi esquina es una esquina para siempre en serio Ven y ya que siempre hay algo para hacer Por mis panas de esa esquina doy mi vida entera Donde vi pasar la vida, alegrías y penas Papá Dios que saca vida, con lo freno muera Porque yo soy de esa esquina, en cada texto y plena Papá Dios te pido, aleja al enemigo De mi y de mis amigos Papá Dios te pido, aleja al enemigo De mi y de mis amigos El envase son cinco pesos, es la señal Son un par de muchos sueltos y tomamos a medias Esto se hace desde el tiempo del SEGA Seguimos iguales y por eso somos colegas Si hay pa' llevar pa'l bulo Y no tenés cartucho Toma yo tengo uno Guachingo salo mucho Préstame veinte pedelos, devuelvo el jueves Le das aunque sabes que fue que ya no vuelve Como esa campera que vuelve en un mes La presa hace el viernes, dijo que la trae el domingo Pero es ocho, puño, flaco y no hay que lo crees Es porque lo querés, entonces vaya y brille mijo Pero esto es así, panita, ¿qué se le va a hacer? ¿Quién te quita lo bailado cuando es con amigos? Hoy el mal la invita y en mi mesa va a comer Solo los que ayer pasaron hambre conmigo Por mis panas de esa esquina doy mi vida entera Donde vi pasar la vida, alegrías y penas Papá Dios que saca vida, con lo freno muera Papá Dios te pido, aleja al enemigo de mi y de mis amigos Papá Dios te pido, aleja al enemigo de mi y de mis amigos Papá Dios te pido, aleja al enemigo de mi y de mis amigos Papá Dios te pido, aleja al enemigo de mi y de mis amigos Gracias.